Les pido por favor que mantengan abrochados los cinturones de seguridad del auto durante todo el viaje. Y si no se lo pusieran, les ruego que lo hagan. No siempre tenés a alguien que te recuerde ponerte el cinturón. Usalo por tu seguridad. Ministerio de Transporte. Presidencia de la Nación. Ahora que me reconozco con Movistar, un WhatsApp gratis. No me puedo hacer el que no leí cuando preguntan, ¿quién trae el hielo? ¡Multiplicate! Movistar. Elegí todo. Válido hasta el 31 de enero del 2018. RIDE presenta Mamá vs. Mosquitos. Pero esta mamá está lista con la nueva fórmula de RIDE, que ahora mata el doble de rápido que la fórmula anterior. RIDE. RIDE. Rápida acción para mamás exigentes. Elsie Johnson. Este verano, disfruta los mejores beneficios con ICBC. Solicitá tu tarjeta online en icbc.com.ar o acercate a nuestro track en Avenida Bunge entre Marcopol y Libertador Pinamar. ICBC. Sí. Para más información ingresa en icbc.com.ar barra personas, barra productos, guiado en servicios, barra tarjetas. Verano, en Parque de la Costa. De martes a viernes, dos por uno. Sí, entran dos y paga a uno. Vení a disfrutar de un día lleno de sensaciones únicas. Y los sábados y domingos, no te pierdas el show del sapo Pepe y las pepas. Martes a domingos y feriados, desde las once. Parque de la Costa. Diversión segura. Del 2 de enero al 25 de febrero de 2018. Los 30 años de Aspen presentan a Roger Waters en Argentina. Noviembre 2018. A Sandén Tour. Roger Waters con lo mejor de Pink Floyd y de su carrera como solista. Lo vivís. Lo vivís en Aspen. 102.3 30 años de pura música. Aspen 102.3 30 años de pura música.